Bendiciones, como en cada semana vamos a pasar por el reset, esta vez un poco más tarde, técnicamente ya estaba hecho, ya lo habríais tenido a primera hora como siempre, si no fuera porque ha petado el disco duro, no sé por qué no funciona, no quiere repararse y no vamos a esperarle, así que aquí hay otro vídeo. Como veis esta semana tenemos precio sombrío, adepto experto y el asalto de ocaso es campo de demostración, en caso de que os interese. En cuanto a mazmorras, tenemos dualidad en la luna y el trono fragmentado en ciudad onírica y en cuanto a incursiones en las mismas, de hecho en ciudad onírica tenemos último deseo y la otra la tenemos en mundo trono, la de juramento del discípulo. Luego en crisol tenemos los modos de juego de calcinación por equipos, el laboratorio que lleva ya un tiempo y duelo y además de eso, poco más en cuanto a la rotación este 19, es decir, en un par de semanas, el martes que viene, el siguiente, llega el acto 2 del episodio y debería estar bastante cargadito de contenido, ya habéis visto que ahora lo meten todo en la primera semana de cada acto en lugar de repartirlo, así que estará intenso. Ahora, en concentración esta semana tenemos armas Omolon y de campo y luego por otra parte tenemos Typhoon LG5 con pulso firme, uno para todos, disparidad con ojo de la tormenta, espadachín, perses D con disparar para saquear, primer disparo, mano a mano con alimentador doble, condensador elemental y attraction robustus con movimiento perpetuo, furia concentrada, ninguno me interesa mucho. El último, bueno, de hecho todos, como, sabes, puedes llegar a probarlos, sabes, como os he estado comentando en los últimos resets, sabes, también puedes jugar para pasarlo bien y probar armas, aunque no sean meta de vez en cuando. Es de hecho más divertido, sobre todo en Crisoli, sobre todo cuando va bien, sabes, en plan, Dios, he descubierto un Godroll, puede que sí, puede que no. En cualquier caso, Chur regresará este viernes para los que se lo pregunten y hay bastantes noticias, Lore, que como os he estado repitiendo en los últimos vídeos, aún tengo pendiente por cubrir, no he encontrado el tiempo, pero sigue estando ahí en la lista y eventualmente, es decir, antes o después regresaré y con eso quiero decir, pues, volver a subiros unos cuantos vídeos más por semana que dos o tres, que es lo que hemos estado subiendo últimamente. En fin, en cuanto a shaders, tenemos armenía negra nueva era, el cual está genial y creo que hacía tiempo que no traía esta temporada, bueno, este episodio trae varios shaders que no habían aparecido desde hace mucho tiempo, así que aprovechadlo si os faltan. Este que acabo de pasar, ese poco común sumidero, se escribe este igual, ya lo habíamos visto en alguna otra ocasión, el caso es que de este hay una versión que no es gastado y pese a que sea poco común, puede ser de los más raros que haya en el juego, solo por a los que quizás seáis coleccionistas, igual os falta. Ahora, además de eso, nos vamos a Eververso, ahora a ver qué tenemos, tenemos la nave Mansión Macabra del año pasado, la cual no está mal, no sé si venía por plata exclusivo el año pasado, pero como os digo siempre, si no es un año, es decir, si no es en una temporada sin la siguiente, que está por polvo, básicamente casi todo, termina viniendo gratis por polvo luminoso, si es que queréis esperar un poco, así que no gastéis la plata por gastar. Antes de eso, hazte miembro del canal o cómprale una temporada a un compa o algo así. En fin, ahí tenéis los shaders, no me matan mucho, pero sabes, no están mal, imagínatelos en armas, de hecho, puede que queden mejor, o sparrows, naves, y sí, olvídate del arma. En fin, en cuanto a gestos, este por muy igual que esté, os recuerdo, cuesta un ojo de la cara, así que sabiendo que tienes dos, piensa lo que haces. Luego tienes el gesto sin salida, el cual no está mal. Tenemos la carcasa exótica interestelar. Están increíbles algunas de las carcasas que hacen, y sabes, no te digo que sea mi favorita, ni precisamente que me guste, pero hay un trabajo detrás de eso interesante, y estaría genial que algunas de estas recompensas se pudieran obtener dentro del juego. Lo digo cada dos por tres, pero es que es así. Personalmente no traigo nada. Quizás son fundamentos, no, porque hay pocos que se puedan obtener dentro del juego, si es que hay alguno. Creo que igual había alguno, pero en cualquier caso, sí, es mejor lo que puedes obtener en el juego, en mi opinión. Pasando por los últimos cuatro shaders, ahí los tenéis, no voy a analizarlos mucho, a menos que molen, y personalmente no me molan mucho. Este en particular está curioso, no sé si es del año pasado, el que estaba bugueado, que tenía una textura similar, pero como veis tiene ese patrón dinámico que se mueve, y finalmente está eclipsada, ¿no está mal? No está mal. Ahora algunos efectos de teletransportación, este de aquí ya lo habéis visto antes, de hecho es el que suelo traer equipado. Creo que no tengo ningún otro. Y eso vendría a ser todo. Como os digo, pronto deberían animarse las cosas tanto en el juego como en el canal, así que atentos a eso. Y por ahora eso es todo. Bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós.